Hola, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. ¿Cómo están Martela, Sergio? Muy buenas tardes. Te escuchamos. Vamos a hablar del caso Abigail Carniel. El día viernes pasado comentábamos que se había dado con un tercer implicado en el caso, Vicente Cayetano Chumacero, de 42 años, que fue detenido en la zona del Bombal. La novedad es que ayer, a última hora, ha sido imputado también por femicidio y en las próximas horas va a ser trasladado junto a los otros dos imputados al penal provincial. Vamos al caso. El caso Abigail fue, es, mejor dicho, uno de los más resonantes de los últimos años a nivel nacional. Desapareció hace más de un mes. El jueves 15 de abril, según esta cronología, fue vista por última vez. Volvía del centro en micro a su casa en el barrio 25 de Marzo de las Heres y se bajó en el Sargento Cabral. ¿Cómo es Abigail? Mide 1,70 metros de estatura, cabello negro ondulado, tez blanca, con textura física mediana y tiene dos tatuajes en el brazo izquierdo. Uno dice Hernán y otro Zaira, que son sus hermanos. El jueves 29 de abril, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa por 200.000 pesos. Se realizan allanamientos negativos en distintas partes del Gran Mendoza. Y el martes 4 de mayo encuentran manchas de sangre humana en un colchón del Sargento Cabral después de haber, el fiscal Carlos Torres, haber enviado un nuevo allanamiento a ese lugar. Todavía hasta ese momento no se sabía si eran humanas, pero finalmente se pudo comprobar todavía lo que no se sabe es si es sangre de Abigail según el resultado del ADN. El viernes 7 de mayo la división de homicidios se une a la búsqueda de Abigail ya con ciertas sospechas de que no era una desaparición, sino un homicidio, un femicidio, para ser correctos. El martes 11 de mayo, allanamientos y rastrillaje con policías, perros adiestrados, un evidente también estuvo en la canchita de fútbol detrás del Club Newbery y hubo tres aprendidos en ese momento, dos encargados y una mujer que luego fue liberada. El miércoles 12 de mayo, días después, se reanuda la búsqueda y se cree que Abigail fue el blanco de una venganza por drogas. El 14 de mayo se realiza una nueva marcha pidiendo por la aparición encabezada por los padres de Abigail. Imputan por femicidio a Fido, por instigador y a Chupete, por femicidio y se distiene a Vicente Cayetano Chumaseco, de 42 años, que son los tres implicados e imputados hasta el momento. Ayer lunes 17, como les comentaba al principio, se imputó finalmente a Chumacero, será trasladado aproximadamente al penal junto a los otros dos. Todavía faltan datos, todavía falta encontrarla. La familia está desesperada por encontrar, si es que fue así, el cuerpo de Abigail y por supuesto no pierden la esperanza de encontrarla con vida. Cualquier dato sobre Abigail puede aportarse a la unidad fiscal de homicidios al 0261 441 6907-911. Silvia, recién lo hablábamos y lo decíamos en los títulos con Marcela, una nueva marcha que ha convocado a la familia para el viernes 21 de mayo a las 4 y media en el kilómetro 0 por la aparición con vida de la joven al margen de todo lo que ha investigado la familia y ellos, bueno, quieren tener más datos de qué pasó en los días que vos estás contando. Y sobre todo porque alguien puede aportar algún dato, esto ha pasado en muchas causas que por ahí...